Que bien te felicito, se que la estas gozando Mientras aqui llorando de tristeza, siento que pierdo la cabeza Ya no te molesto mas, por un maldito idiota que tu amor me arrebato Hoy dejas en pedazos mi pobre corazon Fue por ti que me encontraba refugiado en el licor Tomando y llorando por tu maldito amor Que nunca, nunca me quiso corresponder Hoy partiré, lejos muy lejos donde no te vuelva a ver Aunque me duela, no me arrepentiré Va a ser dificil, pero de ti me olvidaré Fue por ti que me encontraba refugiado en el licor Tomando y llorando por tu maldito amor Que nunca, nunca me quiso corresponder Hoy partiré, lejos muy lejos donde no te vuelva a ver Aunque me duela, no me arrepentiré Va a ser dificil, pero de ti me olvidaré Por un maldito idiota que tu amor me arrebato Hoy dejas en pedazos mi pobre corazon Fue por ti que me encontraba refugiado en el licor Tomando y llorando por tu maldito amor Que nunca, nunca me quiso corresponder Hoy partiré, lejos muy lejos donde no te vuelva a ver Aunque me duela, aunque me duela, no me arrepentiré Va a ser dificil, pero de ti me olvidaré Fue por ti que me olvidaré Fue por ti que me encontraba refugiado en el licor Tomando y llorando por tu maldito amor Que nunca, nunca me quiso corresponder Hoy partiré, lejos muy lejos donde no te vuelva a ver Aunque me duela, no me arrepentiré Va a ser dificil, pero de ti me olvidaré ¡Suscríbete al canal!